El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Despedimos nuestra semana con un poco de nubosidad en la mañana, acompañada de lluvias pasajeras en horas de la mañana que se debilitan, dejándonos una tarde mucho más placentera. La madre naturaleza nos regala hoy temperaturas en los 50. Al final de la tarde, estas temperaturas descienden drásticamente en el rango de los 40 y siguen descendiendo para la noche, dándonos una noche extremadamente fría. Así que tengan esto muy pendiente si van a hacer cualquier actividad afuera. Por ahora, 55 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 22 y un 64% de probabilidad de lluvias mañaneras. 57 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 22, 59 para Nueva York con mínimas de 25. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 60%, vientos que traen estas temperaturas árticas desde el oeste y dirección noroeste de 18 millas por hora con ráfagas costeras. Ya para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 5 y 32 con una humedad relativa de 46% vientos que se mantienen desde el noroeste de 18 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones es muy mínima, así que abríguense muy bien y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Meet Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito.